chancho al palo onofre realiza el segundo festival gastronómico del chancho al palo 2015 este sábado 17 y domingo 18 de octubre desde las 8 de la mañana ven con la familia amistades y compañeros de trabajo y de gusta del rico chancho al palo además de ofrecemos la rica carapulca chinchana pollo al cilindro y chancho a la caja china y disfruta de un espectacular show en vivo con diversos artistas ya lo sabes ven y pásala bien en el segundo festival gastronómico del chancho al palo 2015 este sábado 17 y domingo 18 de octubre en chancho al palo onofre ubicanos en panamericana sur kilómetro 196 frente a la entrada de grosso prado te esperamos